Grabe el amor que tiene un cantante invitado a esa canción ¡Papá, hijo mío! ¡Cante de Meli, cánte de Meli! A llenar mi vida con tu amor A volverme loco en corazón Como yo soñaba ¿Dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió gracias a ti Pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A volverme loco en corazón Como yo soñaba ¡Feliz Navarro!